¿Qué es la falsedad del presupuesto? Muy importante e interesante para el futuro, que es reconstituir desde cada lugar de trabajo, con los compañeros, con los técnicos, con los profesionales, con los datos que se tienen, para qué proyecto, con qué criterio, con qué sentido el Estado debería servir. Y acá está muy claro, el Estado actual que miente los números, pero que no deja de mostrar con toda claridad que la prioridad es pagar la deuda y seguir manteniendo los subsidios para los de arriba y mantener esta acumulación en contra de la gente. El presupuesto que están presentando los trabajadores del Estado es un presupuesto que recupera la educación, la salud, la inversión científica, la tecnológica, terminar con el hambre, darle el 82% a los jubilados. O sea, es absolutamente distinto. Y se demuestra que se podría si hubiera voluntad política. Así que una gran alegría que Ate retome con fortaleza la presentación del presupuesto. El primer 27 de junio de 1985, cuando éramos recién asumidos, marchamos al Congreso a presentar el presupuesto. A 30 años los compañeros hacen lo mismo y eso es un orgullo para mí, por eso estoy contento. ¡Gracias!